¿Qué haces, babás? Me he visto de mexicano. Lascano. Ya eres mexicano. Sí, pero es para el Día de Independencia. Me metieron a una noche mexicana. Todas las noches en México. Son mexicanas, mamón. Pero esta noche es diferente. Va a venir Miguel Hidalgo. ¿Quién? Hola, soy Miguel Hidalgo. ¡Su perra madre es Miguel Hidalgo! Simón, soy yo, Miguelón el Nalgón, padre de la patria. El que trae a los gachupines de hijos. ¿Cómo es que estás vivo? Yo nunca morí. ¿Disculpa? Sí, soy un vampiro. De hecho, es probable que ya me hayas visto antes. ¿También soy actor? ¡Huéchate! Salí en esta. ¿Eres Nicolas Cage? Sí, de hecho, estoy más acostumbrado a ese nombre actualmente. Pero como es noche mexicana, llámame Miguel. Ok, Miguel. No, mejor sí llámame Nick. Se siente raro el Miguel. Nick, dejaré de lado lo improbable de los vampiros. ¿Pero puedes explicarme a qué se debe el honor de que estés en mi casa? Es que Lascano me dijo que en esta casa falta el espíritu navideño. Sí, yo le dije. Y vengo a hospedarme un rato y tocar sus corazones para que tengan una bonita noche buena. ¿Pero es septiembre? Sí, es que quiero tocarlos muy profundo. Sin albur. Y le debo 500 barros. Pero, disculpe, señor Nicolas Cage. Y pavón, pero esta no es la casa de Lascano. ¡Es mi casa! Él no puede invitar a alguien a mi casa, ¿entiendes? Papi suegro, no me digas así. Profesor, él no tiene... No tiene dónde vivir. ¿Y ese es mi problema? No, pero... Pero piensa en esto. Es un héroe de guerra. Él es la causa de que México exista. Por él podemos ir a las quesavirrias. Me gusta la birria. Por él, los domingos tenemos barbacoa y cafecito de olla. Me gusta el cafecito. Por él, podemos negar la existencia de Tlaxcala. ¿Qué es Tlaxcala? Por él, pudimos tener a qué monito. Santo Cristo, no merecemos a este hombre. Señor Nicolas Cage, después de hablar con el animalazo de mi yerno, creo que sería un honor tenerlo en mi casa. ¿Hasta Navidad? Sí, hasta Navidad. Muchas gracias. En serio, no se arrepentirá. Hola, soy Nicolas Cage. ¿Qué? Si él es Nicolas Cage, ¿quién es él? Ja, 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 ja. Al parecer ya tienen el espíritu navideño muy adentro de ustedes. Yo no me siento muy navideño. Yo no siento nada. Adiós. México me necesita. Pero estamos en México. Llegamos a los cincuenta mil. ¡Bravo! Chicos, ha sido un camino largo. Largo ya. Desde el 2021. Cuatro añitos. Tres años. Tres años de esta cosa. Y sigo sin ganar de este pedo. Mucha gente cree que monetizo los videos de TikTok. No se monetizan los videos de TikTok, chicos. Aquí en Latinoamérica, no. La única red donde monetizo es aquí en YouTube. Y aún no me pagan ni madres. No me han mandado el correo para meter y cobrar, güey. No me lo han mandado. Ajá. Sí. Entonces, como tal, sigo haciendo esto por mera pasión, por amor a la arte. Sí, desde el principio ha sido así. Yo nunca he buscado algo como tal de... Lo que es que pasan en los caminos a cada rato me lleva a la mierda. Yo no he buscado como tal ser influencer en algún momento de mi vida. Yo siempre aspiré a otras cosas. Pero se dio sin querer, ¿no? Se dio sin querer. Tuve mucha suerte. Y estoy agradecido por esa parte. Tal vez 50 mil sea un número chico para otros influencers o en otras redes. Porque realmente en Instagram y en TikTok pasé ese número hace mucho, ¿sí? Pero aquí en YouTube es nuevo. Es una sensación diferente. Porque se siente una constante pelea por llegar a esos números. Es más complicado, vaya. Y se siente como un negro personal. Un logro que se siente bien llegar, ¿no? Y todo esto gracias a ustedes. A los 50 mil cabrones que dijeron voy a seguir a este cabrón. Porque se me hace curiosito, ¿no? Les soy sincero. Me siento ya un poco viejo para ser influencer. Pero mientras la gente siga pidiendo, pues, contenido. Y yo tenga la energía. Lo voy a seguir haciendo. Porque les digo, hago esto de agrapa. Todavía lo hago de agrapa. Maldita sea. Les doy gracias a cada uno de ustedes. Ya sea por un comentario que hayan dado en algún momento. Por algún video que hayan compartido. Por un like. O por simplemente repetir un video que ya habían visto. Pero les gustó mucho. Muchas gracias a cada uno de ustedes. Ojalá seguir en este mundillo, ¿no? No sé hasta dónde voy a llegar. No sé si va a ser lejos. O tal vez muy cerca. Pero donde llegue, pues, es bonito pensar que 50 cabrones. 50,000 cabrones me hicieron llegar lo cerca o lo lejos que haya llegado. Muchas gracias a cada uno de ustedes. En serio, muchas gracias. Y los quiero mucho. Huevos. Huevos. Para que no crean que me puse sentimental. Huevos, pendejos. Huevos. Supongo que para... Si es que llego a los 100,000. Armamos una rifa, ¿no? De... Una licuadora o algo. Perdón. Huevos.